Actualmente se encuentran en proceso de dictaminación los proyectos que fueron presentados por los productores del campo para beneficiarse de los programas concurrentes del 2018. El encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Jesús Plasencia Herrera, informó que la bolsa que fue autorizada para este año es de 35 millones de pesos. Lo más importante es que ya pasó este proceso electoral y necesitamos seguir trabajando, esa es la instrucción que tenemos y debemos darle seguimiento para que todas las actividades que se fortalecen con los programas se sigan adelante. Están en buen momento de que los programas se comiencen a ejercer con la finalidad de fortalecer las actividades de los productores. Comentó que los programas de apoyo al campo no se detuvieron por las elecciones. Apenas estamos ahorita en el proceso de dictaminación e inmediatamente después de que se dictamina pues se va siguiendo el proceso que el programa indica. ¿De cuánto es la bolsa? Bueno, hasta ahorita tenemos una bolsa dentro de la concurrencia de 35 millones de pesos que va al programa tanto agrícola, ganadero y acuacultura y pesca. Dijo que estos recursos serán utilizados por los productores para adquirir maquinaria, tecnificar los sistemas de riego y la compra de ganado. Estos programas financiados por la Zagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado van destinados al fortalecimiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. Noticias 12.1, Marcos Rivera.